Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Fuego Digital. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que ha generado un poco de polémica en este mundo del marketing de afiliados y es acerca de la subida de precio de uno de los productos líderes acerca del tema que es seminarios online. Seminarios online hoy por hoy está en 500 dólares. Entonces vamos a ver los pros y los contras, los diferentes puntos de vista que hay acerca de este tema. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, como siempre, uno puede hablar solo desde su experiencia. Les voy a contar, yo compré este producto de seminarios online en febrero del año 2020, en febrero de este año. Lo compré en realidad no por el paquete global, sino porque yo tengo un canal alterno en el que hablo acerca de importaciones desde la China, cómo vender mercadería e investigando un poco, vi con seminarios online uno de los productos de la parrilla que tienen ellos es acerca de cómo importar de China y vender en Facebook si no estoy mal. Y realmente yo entré a seminarios online por este producto. De ahí en adelante fue inevitable seguirme empapando del tema de marketing de afiliados y ya cada vez más irme involucrando un poco más en el tema. Amigos, en febrero del 2020 yo compré este curso en 100 dólares y recuerdo que me pareció ya un poco caro. Lo pensé mucho antes de comprarlo. Y la persona que me vendió a mí, si mal no recuerdo, lo había adquirido en el año 2019. Lo había adquirido a 50 dólares. Imagínense, amigos, la persona que a mí me vendió seminarios online con su enlace de afiliado lo adquirió en 50 dólares. Yo lo compré en 100. ¿Listo? En febrero de este año yo lo compré en 100 dólares. De ahí subió a 150 dólares. Muchas personas entraron todavía cuando estaba en 150 dólares. Hace no mucho, hace no mucho estaba en 250 dólares. Y a principios de agosto del año 2020 el precio de seminarios online oficialmente subió a 500 dólares y ahorita está cerrada la venta de los productos. Ahorita está cerrada la venta del producto. Lo cierto ahorita, si es que tú quieres comprar seminarios online, no puedes porque está cerrada la venta de este producto por el momento. El mismo Mauricio Duque, amigos, lo ha dicho abiertamente en redes sociales de que tienen toda la intención de que para el año 2021 ya el valor de este producto sea de mil dólares y seguirlo desarrollando hasta que llegue a un ticket de al menos unos dos mil dólares. Seminarios online. Mauricio Duque, que es el creador, aspira a que seminarios online sea un producto de un ticket de al menos unos dos mil dólares. ¿Listo? Y bueno, vamos a ver cuál es la polémica que se ha generado en torno a este tema. Algunos dicen, algunos dicen que el precio que ha puesto Mauricio Duque a seminarios online es absurdo, que absolutamente nadie lo va a pagar y que va a ser muy difícil también vender este producto. Muchos dicen que ya perdieron el norte, que ya solo están pensando en la plata y que ya es absurdo y algunos incluso se han enojado y ya han desistido de seguir con este proceso. También es cierto, amigos, que ahorita la realidad económica de Latinoamérica está golpeada por este tema de la pandemia y demás. La crisis es un hecho y nadie, absolutamente nadie lo puede negar. Hay muchos negocios cerrando, muchas personas que están quedando en el desempleo, y realmente en este contexto adquirir, imagínense amigos, un producto de 500 dólares que prácticamente es con lo que familias enteras, por lo menos aquí en mi país, viven todo un mes. Es difícil, es difícil. Y también lo que ha dicho Mauricio Duque en algún momento es que se sube el precio para filtrar las personas que entran al programa. Entonces a ellos ya no les interesa tanto tener afiliados en forma masiva, sino tener calidad de afiliados. Personas que le apuesten por la educación y que realmente quieran estar aquí, que tengan buenas prácticas y a final de cuentas tengan resultados. Este es un bando, amigos. El otro bando es el que dice que cada centavo que uno invierta en seminarios online, ya sea de 500 dólares, 1000 dólares, lo vale por todos los beneficios, no tanto de información que tiene, sino también por las membresías que tiene. Es decir, tú cuando adquieres seminarios online, amigos, no solo compras la información que este curso contiene, sino también adquieres el derecho de compra de todos los productos de la parrilla de este curso. Hay cursos de cualquier tema que tú te puedes imaginar, de cómo funciona la industria del jean, de trading, de cómo entrenar a tu perro, hay cursos de magia, hay cursos de cómo monetizar tu canal de YouTube, hay cursos de cómo sacar tu producto digital, hay cursos del negocio de la cosmética, hay muchísimos cursos en la parrilla de seminarios online, los cuales tú los puedes vender ganándote el 80% de comisión, amigos. Entonces, esta comisión es realmente alta, es una comisión supremamente buena y se puede decir que tú al adquirir este curso también estás adquiriendo el derecho de promocionar estos cursos de micro nichos, de nicho, que son muy buenos, cada vez están sacando más, cada vez están sacando más cursos y más cursos y más cursos y por eso también su valor va incrementando, su valor va subiendo y ellos al mismo tiempo dentro del seminario online te dan las estrategias de marketing digital que puedes utilizar tanto para vender los cursos de la parrilla como el paquete global. Entonces, por eso hay también este otro bando que dice que los 500 dólares a los cuales ha subido este paquete al momento lo valen, como les digo, no solo por la información, sino también por el derecho de venta. Bueno, amigos, analizándolo desde el punto de vista del vendedor, hay quienes dicen que es prácticamente imposible vender en el mercado latinoamericano un curso de 500 dólares, hay otras personas que dicen que es posible, que solo hay que encontrar el nicho y la segmentación adecuada y que efectivamente hay personas que pueden adquirir y están dispuestas a adquirir un ticket de un curso digital a este precio. Yo, la verdad, obviamente cuando costaba 100, 150 dólares era vendible, era vendible el curso y ya cuando estaba 250 ya fue un poco más duro. Pero, amigos, hey, ¿por qué no nos medimos al reto? Ponemos en práctica nuestras destrezas como vendedores, como marketers digitales. Yo sí me le mido al reto de vender un curso de 500 dólares. ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigos? Si es que en algún momento ustedes han estado pensando si vale o no vale la pena la inversión, yo les quiero mostrar aquí mis resultados. Vamos a ver un poco de resultados para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Amigos, como les digo, yo compré este curso en febrero de este año a 100 dólares. A 100 dólares. Vamos a ver cuántos productos de seminarios online he vendido y cuánto he tenido de ganancia vendiendo sólo el paquete global de seminarios online sin contar con los productos de la parrilla que también he vendido. ¿Listo? Pues nos vamos aquí a Hotmart y nos vamos aquí donde dice informes. Nos vamos aquí donde dice ingresos. Ponemos en filtros y le damos aquí los últimos seis meses calculando desde febrero hasta agosto que estamos al momento, ¿cierto? Y aquí en donde dice nombre de producto ponemos seminarios online y le damos aplicar filtros. Listo, amigos. Entonces, vamos a ver. Hay 14 registros. Yo hasta el momento he ganado 976 dólares vendiendo sólo el producto de seminarios online. Obviamente desde que empecé, desde febrero hasta agosto del año 2020 que estamos ahorita he vendido 976 dólares sólo del producto de seminarios online. Obviamente también he vendido varios, varios, varios productos de la parrilla en especial el producto de Cómo Importar de China y Vender en Facebook. He vendido varios. Obviamente esas ganancias ya son aparte. Pero imagínense, amigos. Como pueden ver, yo invertí 100 dólares y hasta ahorita he ganado sólo vendiendo el producto global. 976 dólares. Saquen ustedes sus propias conclusiones si es que vale la pena o no comprar este producto. Hay personas que han facturado muchísimo, muchísimo más que esto. Yo en realidad le dedico menos de medio tiempo a vender estos productos. Pero como pueden ver, la rentabilidad es bastante buena. Como les decía, amigos, ahorita el producto no está abierto para la compra, pero muy pronto van a utilizar una fórmula que se llama de lanzamiento para comercializar este producto. Eso quiere decir que abren el carrito de compra en fechas determinadas, te dan un plazo, qué sé yo, de 24 horas para hacer la compra y luego vuelven a cerrar. Es decir, que este producto también se volvió un producto exclusivo al cual si quieres entrar tienes que estar muy, muy, muy atento o atenta. Si a ti te interesa ingresar en las próximas veces que habrán en el carrito, ponte en contacto conmigo. Yo te voy a mantener al tanto de las nuevas actualizaciones de este curso. Con gusto puedes entrar a mi equipo de trabajo en donde yo personalmente te voy a ir guiando, te voy a compartir mis secretos y estrategias que me han funcionado para poder llegar a 976 dólares solo vendiendo este producto de Seminarios Online. Pero ya en esta plataforma de Hotmart ya estoy cerca de ganar los 5 mil dólares en utilidades. Así que si te interesa te voy a dejar aquí los contactos míos, mi Instagram, no te olvides de seguirme en Instagram ni WhatsApp. Contáctame y con el mayor de los gustos te puedo ir guiando y asesorando en tu proceso. Hasta aquí este video, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Esto ha sido una actualización en cuanto a este tema del marketing de afiliados en especial de este producto de Seminarios Online. No se olviden de suscribirse a mi canal y estoy seguro que ya nos estaremos viendo muy pronto con más contenido de su interés. Hasta pronto. Chao.